Bueno, a ver si de esta va, queridos amigos. Bueno, parece que ahora va. Bueno, pues como habréis comprobado, streamear con capturadora es un maldito asco. Da igual a la que pongas, da igual una que da igual a la otra. Da muchísimo asco hacer streaming con capturadora, tío. Muchísimo. Vale, decidme a ver qué tal va, a ver qué tal va sincronizado el audio, porque ya sabéis que esto se desincroniza. Esto es una porquería. Y también, por supuesto, gracias a todos por estar ahí, por la paciencia. Bueno, esa capturadora que tenía antes, tengo que configurarla de alguna manera. No sé cómo se configurará. Ya miraré alguna especie de tuto, algo de tutorial, alguna movida. Algo tengo que ver, conseguir. Será cualquier pijada. Será cualquier tontería. Y si veo que me da problemas, pues se cambia y ya está. Sabéis, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Cosas del directo. Nunca mejor dicho, gente. Bueno, primero, gracias por estar ahí. Como ya digo, ¿cómo estáis? ¿Qué tal tuvisteis el jueves? ¿Bien? Bueno, pues vale ahora. Vale, que me tachazo. No, es que, a ver, es que este, el tema este es de, de la capturadora, se vea que está mal configurada. Y este, el tema de la capturadora es que, para streamear, necesitas el aparato en sí. Y el aparato es como una especie de filtro y da mucho por el saco, ¿sabéis? Va mucho por el saco. O sea que, bueno, lo dicho, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Vamos a dejar un poco el tema de la capturadora que me rayo y paso. Es que últimamente estoy dándole muchas vueltas a este tema para que salga bien. Y luego, cuando llega la hora y sale un poco, se tuerce un poco la cosa, pues me da bastante rabia. Pero bueno, vale, lo dicho, vamos a continuar. Continuamos con nuestro queridísimo cazador y estábamos, no sabía, ya no sé ni lo que hago. Mirad lo que os digo. A ver, ¿podríamos reparar? Vamos a reparar, vamos a reparar. Y, ¿cómo estábamos de, de viales? ¿Qué era lo realmente importante? Aquí son los viales, el resto no importa nada. Vale, nada, tenemos, tenemos, bien, bien, bien. Vale, no, 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 si no es que me agobie, es que, hombre, quiero que salgan bien las cosas, ¿sabéis? Simplemente. Quiero que, que las cosas salgan bien y, y bueno, hay veces que se tuercen, que es lo que vamos a hacer. Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Vale. ¿Dónde habíamos salido? Lo importante, ¿dónde tenemos que salir? Virgenberg, Lago Lunar, Fosa Prohibida, Capilla, Capilla. Vale, bueno, si, 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 si tenéis problemas para verlo, tratar de, de refrescar. Y si veis algún, si tiene algún tirón y tal, entonces puede que sea vuestra, recordad que aquí, por desgracia, hasta que no tenga el partner, no podéis cambiar la calidad. Va a 7.20, entonces a lo mejor habrá algún problemilla. Vale, pues bueno, vamos a la zona de, de Yargul, exacto, donde habíamos quedado ayer. Yargul, la indemnisible, bien, estábamos, ¿dónde? Amigo, aquí estábamos, donde la zona de, sí, 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 esta zona puñetera. Aquí estaba el amigo, Ale, estábamos donde la zona de los cazadores, ¿no? Y esta era la parte en la que pasábamos. Ah, pero mira, mira, mira hacia arriba, exacto, pateando, 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 ¿qué hay aquí? Me lo cojo, vale, viales de sangre por 8. ¿Por 8? ¡Wow! Vale. Bien, atrás. Vale, bien, 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 bien. Claro, hombre, claro, claro. Hoy estoy muy mosqueado, ¿eh? O sea que cuidado. Richard jugarás Fahrenheit remasterizado. Remasterizado no, porque la remasterización, según leí, es bastante, bastante meh. No trae gran cosa y el juego lo jugué a ceño y pico, o sea que no. ¿Cómo le fue el examen a Gemma? ¿Le salió bien? Bueno, ella se queja todo el día, porque Gemma se queja mucho, se queja mogollón, porque ella está acostumbrada, ella se esfuerza mucho y saca muy buenas notas y cuando le sale un poquillo aquello torcido, pues llora, se sacan 8 y medio y movidas así, ¿sabéis? Está haciendo un máster y es muy llorona, pero es una grandísima estudiante. O sea que estoy seguro de que se le saldría bien. Richard hemos quedado después a matarlos a todos, ¡a todos! ¡Que paguen por lo de la capturadora! Vamos a quitarles, no sé, que paguen un par de euros cada bicho que mate por la capturadora. A ver tú, bicharraco, maceta, andante. Vale, bien. ¡No, no, no, no! Espalda. Vale. Bien. Eh... ¿Qué Resident Evil será el siguiente que juegues? Pues mi idea es jugar el 2. Mi idea es esa, jugar el 2. Pero tendré que... Voy a tener que... Voy a tener que... Que emularlo. Porque en PlayStation... Está aquí arriba, al lado de nuevo. Porque en PlayStation... En PlayStation Network... ¡Joder! Está aquí arriba, ¿verdad? ¡Uf! 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 Este viene... ¿Pero cómo atrás es tan gorilada, muchacho? Este me sigue... No. No, 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 no. Se queda ahí, se queda ahí. Ahí queda... ¿Te quedas? Vale, vale, vale. Bien. ¡Hostia, Pedrín! ¡Uf! ¡Uf! Vaya... Vaya cómoda aquí el amigo. ¡Vamos, va! ¡Bien! ¡Uf! Nos quedamos... Al límite. To the limit. Mmm... ¡Uf! Vamos, vamos. Es como un perro enorme podrido... Y asqueroso, tío. Bien. Genial. Vale, creo... Aquí... Esta parte era bastante complicada, ¿eh? Estaban esa especie de... Francotiradores asquerosos que disparaban... Coágulos de sangre. Todo muy bien, sí. Todo muy divertido. Vale, y ahí está la tía de la campana. Es cierto. Fragmentos gemelos. Vale, ya os digo que yo esta parte la recuerdo, pero no la recuerdo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Recuerdo cómo iba y tal, pero no lo tengo nada claro, queridos amigos. Esta parte está cerrada, obviamente. Hay un tipo que dispara. Dadme un segundo, ¿eh, gente? Os prometo que os leo ahora. Ah, vale. Esto damos abajo. Vale, vale, vale. Lo que pasa es que esta zona es un pelín de aquella manera. ¿Oigo algo? Buf, otro de estos, tío. Este si le doy rápido... Uf. Bien. Si le doy rápido, igual... Me quedo sin brío. Me quedo sin brío. Me quedo... Bien. La señora de la campana es... La madre que la parió, la señora de la campana, macho. ¿Qué guerra nos da? Vale, aquí salimos. Aquí. Uf. 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 Suéltate, 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 suéltate. Acabo de pasar un miedo ahí. Acabo de pasar un miedo aquí. Uf. Hostia, qué daño hacen, tío. Vale. Bien. Vamos, uno menos, uno menos, uno menos. Venga, tranquilidad. Uf. Uf. Bien. Lo bueno es que estos reculan, ¿eh? No quieren... No quieren rollos, tío. O sea... Buah. Uf. Qué dañísimo hacen, tío. Qué dañísimo hacen. Y yo que me he dado paso, tío. Vale. Bien. Vale, uno menos, uno menos, uno menos, uno menos, uno menos, uno menos. De eso se trata. Hacerlo tranquilamente, sin prisa. Uf. Sin prisa, gente, sin prisa. Sin prisa, pero sin pausa. Vale. Espera, espera, que va a coger esto. Gema sangrienta. Vale. Aquí hay otra gema. Aquí... Espero conocimiento del loco. No. Vale. Uf. Me cojo la espalda, sí. Eres rápida, ¿eh? Jodida. Bicho asqueroso. Bien. Vale. Lo siento, gente. Lo siento. Lo siento, mis disculpas. A ver, ¿qué me contáis? Esa parte la recuerdo, pero no la recuerdo. Richard Betacó, 2015. Frasaca, sí, señor. Sabéis lo que quisiera decir. Recuerdo, pero no recuerdo. Esa es la frase. Echas de menos a las arañas kamikazes. No, tío. Qué guerra nos dieron ayer las malditas arañas kamikazes, ¿eh? Madre, que las parió. Qué guerra. Un saludo, Neo. Vas a ir a por la reina Tumere y a la María de las Mazmorras del Cáliz. Jugué poquito, si os digo la verdad, ¿eh? Jugué muy, muy poquito esa parte. Era esta parte, ¿verdad? Sí, era esta parte. Era esta parte, ¿eh? ¿Verdad que era esta parte? ¿Verdad que era esta parte? Dan asquito los monstruos estos, ¿eh? Porque se estaban formados ahí como por mogollón de almas, mogollón de cabezas. Metidas como en una especie de maceta. Pero el diseño es muy bestia, tío. A mí el diseño me parece increíble. Bueno, va. Venga. In nomine pater et filit et espíritu santo. Amén. Vamos, vamos, vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Qué simpática la señora de la campana. Leí que había más zonas tipo Cainhards por ahí. Pues no lo sé. Pero la verdad, Cainhards, lo que es el castillo y tal, es increíble, tío. El diseño de este boss es brutal. Es muy bestia este boss. Muy, muy bestia el diseño, tío. Mira, es repulsivo, pero a la vez es increíble. Y se cae ahí como un bicharraco asqueroso, tío. Ahí echando vaporcillo ahí de... Carne putrefacta y pus y muerte y destrucción para toda la puta raza humana, biches. ¡Vamos, vamos! ¡Let's go! Venga, va, va, va. Vamos, vamos. Vamos a llevarnos bien, tío. No, no, ¿verdad? No, no. ¡No, no, no, no! Bien. No, vaya patadas. Vale. Vamos, atrás, atrás. Me muevo, me muevo. No, fuego. Fuego, fuego es malo. Vale. ¡Uf, qué poco daño hacemos, eh, tío! Hombre. Vale. Vamos, ven, ven, ven. No, no te enfades, no te enfades. No te enfades, no te enfades. No te enfades. Vamos a llevarnos bien, hombre. Vamos a llevarnos bien, tú y yo. Vale. Atrás. Mierda. Vamos, déjame darme. ¡No! Estoy con muy poco brío, eh. Y eso no me gusta, tío. No me gusta nada. ¡Papel rayo! Venga, va. Papel rayo. No. Atrás. Espera que se echina. Espera que se echina. Que da aquí de todo. Que patalea el bicho. Te hace daño. El eléctrico te hace mucha pupa. No, 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 no. Barra de vida. Barra de vida. Gracias. Vaya. No, 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 no. No. Traemos muy pocos viales, eh. Vale. ¡No! No, atrás, 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 atrás. Suéltate, suéltate, suéltate. Es que es muy puñetera este bicho, tío. Vale. Vale. Venga, va, va, va. ¡Da! 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 Bien. Venga, un poco de paciencia, un poco de paciencia. Vamos a tomarlo tranquilamente. Sin prisa, sin agobios. Sin agobios. Sin agobios. No quiero agobios, eh. Vale. Vamos, 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 vamos. Vamos, que se rebota. Vamos, que se enfada. Vamos, 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 vamos. Ahora. Ahora. No. Se nos va acabando. Vale. Bien. 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 Un plan de gente. Comenzamos bien. Comenzamos bien. Sí, señor. Vamos. Paciencia. Genial. Venga. Pamparita. Ahora ya, que sea lo que tenga que ser. Oye, vamos a ir a... Vale, perfecto. Vamos a volver al sueño del cazador. Bien, gente, bien. Empezamos bien el vídeo. Sí, señor. Tranquilamente. Tranquilamente. Que vamos a ir a gastar estos ecos de sangre. Que tenemos... Tenemos como trescientas y pico mil. No sé cuántos nos dio ahora. Son muchas ecos, ¿eh? Son muchos, muchos ecos. Señora. Vamos a saludarla. Vamos a saludarla como se merece. ¿Dónde está? ¿Qué tal, bella dama? A ver, señora. Quiero canalizar. Bueno. Viveza de sangre y arcano, obviamente, no. Pero conseguimos uno y dos. Uno y uno. Uno y dos. Y metemos vida. Venga, vamos a hacerlo así. Venga, perfecto. Estupendísimo. Y vamos a gastarnos... ¿Ciento sesenta mil ecos? Joder. ¿Nos dice ciento sesenta mil ecos? Qué salvajada, tío. Vale. Ah, mira. El amigo Adribex92 lo comenta. Van a sacar una expansión o contenido descargable para Bloodborne. Así es. Por lo menos yo lo leí hoy. Que iba a haber algo a lo largo de este año para Bloodborne. Richard, ¿sabes algo de Day 4? Dice Monkey D de Julio. Bueno, pues que salió el prólogo, el primer episodio y el amigo Suda, pues no sacó más de momento. Lo dejo así, ¿vale? Él comentó que los siguientes capítulos, los siguientes episodios, pues dependía de qué tal éxito tuviera el uno. El primer episodio. Tuvo muy buen éxito, al parecer. Pero, al parecer, está ahí. En tierra de nadie. Está un poco parada la cosa. ¿Por qué no subes y veas ahí al canal? Hombre, porque ahora ya cuesta 160.000 ecos subir y no merece la pena. Si es con tan pocos puntos, no merece la pena en absoluto subirlos. En mi opinión. ¿Subirás el DLC por aquí o por el display normal? No, me gustaría hacerlo en vídeo normal. Para traerlo al canal. Vale. Richard, voy a empezar a jugar Destiny. ¿Me recomiendas pillar las de expansiones desde el principio? Hombre, si te lo vas a comprar con... Si hay algún tipo de pack que te traiga todos los DLCs, pues sí. Sí, si hay algún... Es que no lo sé realmente si hay algún pack que traiga todos los contenidos descargables en el juego. Estaría bien, sí. Encima hay gente jugando. Hay mucha gente jugando. ¿Por qué no subo brío? Bueno, porque, hombre, llevo un nivel 30 y pico de brío y me parece que está bastante bien. En mi opinión. Aquí hay que repartir cera. Aquí repartir cera. Fuerza y... Caña, nada más. ¿Qué te está apareciendo a la expansión de Destiny? Más de lo mismo. Si os gustaba Destiny, os va a encantar. Y si no os gustó Destiny, pues... Pues no os va a gustar, básicamente. Es muy continuista. Muy continuista. Perdón. Tiene razón el amigo Monkey. No era Suda51. Era Sberi65. Perdón. Perdón. Fallo mío, sí. Cierto. The Witcher 3, juego del año. Yo tengo muchísimas ganas de darle caña, la verdad. Tengo muchísimas ganas de darle caña a The Witcher. Pero es que hace tan poquito que lo termine. Vale, aquí... ¿A dónde íbamos? Aquí íbamos... ¿Al colegio? ¿Puede que fuéramos? Richard y el café ya me lo tomé, tío. Ya me lo tomé, Benok. Pero edificio lectivo, exacto. Exacto. Esta parte está chula, ¿eh? Esta parte... Porque hay... Hay botes con ojos. ¿Y quién le dice que no a botes con ojos? ¿Ah? Botes con ojos. Richard, ¿le darás en una oportunidad de Witcher 1? Le dice el amigo Gravan... ¿Cómo? Gabrant, perdón, 92. Sí, sí, claro. Sí, sí. Vale. Dentro de nada... ¿Ve por más café? No, no. Encima, el que tomé la de noche era incluso descafeinado. Aquí caían estos... Super mega... Míralos, míralos. Estos eran... Estos eran un tolasquito, ¿eh? Estos... Estos enemigos. Sedantes... Me llevo un trazo... Me llevo un pedazo de... Mira, 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 mira. Mira ahí, qué rico. Vale. ¿Me llevaba un pedazo de silla conmigo? ¿Qué usas? ¿Máquina de cápsulas o bote de café? De todo. Cápsulas, café, cafetera de filtro... Yo todo lo que sea café... Me vale. Bien. Estos no dan... No os dan muy mal rollo. Estos enemigos, tío. A mí me dan... Mira qué cotenagra hay aquí. ¿Qué me decís? Que tiene un poco de delay la cámara. A ver, esperad. Voy a... Voy a trastear. Voy a fastidiarla otra vez, ¿vale? A ver qué... A ver qué puedo hacer. Logitech... Decidme a ver si o sí mejora un poquillo. Decidme a ver si... Lo que pasa... Ah, esto no puedo tocarlo, gente. Nada, nada. Hay que dejarlo así. Ahora, mientras esté en directo, no puedo... No puedo cambiarlo, lo siento. Porque tengo... No, no se puede cambiar en directo. Os pido disculpas. Es que, joa, eh. Da, da... Da un pelín de... De asquete con capturadora, eh, tío. De verdad. Es que son todo problemas. No os dais cuenta. No sabéis la guerra que da. No sabéis la guerra que da. De verdad, eh. Es que son todo problemas, macho. Pero todo. Todo problemas. Todo. Que si no sé qué. Que si se desconfigura. Que si no sé cuánto. Que si delay de la cámara. Que... El maestro Will no tenía razón. La evolución sin coraje será la ruina de nuestra raza. Y es un coñazo. Pero bueno. Tampoco... Vale. Pues que lo veis bien. Pues venga. No nos vamos a comer la cabeza, hombre. Bien. Oye. Aquí había... Aquí la primera vez... Mira, mira, mira. Mira, mi colega. Qué ganas tienes de marcha. Aquí había uno que era como una especie de... De araña... Que eliminé... La primera vez... Debía ser como un NPC. Y lo eliminé. Nada más que abrió la boca. Caza a los grandes. Caza a los grandes. Cazo a todo lo que me pongan por delante. Vale. Creo que era en esta sala. Creo que era en una sala que había por aquí. No mates a la araña. Sí, sí. Tranquilos. No mato a la araña. Vale. Vale. Era aquí, ¿no? No. ¿No era aquí? Sí, creo que sí. La presencia lunar sin nombre convocada por Lorenz y sus socios. Sangre pálida. Tres tercios de corazón. Mira, tres tercios de cordón. Habla de los famosos... Te habla de los famosos cordones umbilicales. Que son necesarios, al parecer, para sacar el final bueno. ¿Qué, loco? ¡Uf! ¡Hostia! Pero... ¿Cómo me recibes así? Espera, espera. Yo también tengo, hombre. ¿Tú qué crees? Que solo repartes tú. Bien. Me quedo corto. Grande. 12.000 ecos a este pavo, tío. Pues, lo siento, gente. Yo ya os digo que yo... Yo ya os digo que yo ya no puedo hacer más, tío. Más que lo intento y lo reintento hacer un maldito streaming en condiciones... Y de cinco... Y de cinco salen bien uno, tío. Yo no sé cómo el resto de la gente lo hace, tío. Pero a mí me frustra muchísimo, tío. Sí, sí. Bueno, pues ahora, gente. O una de dos. O corto el directo... O lo dejo así. No hay más. No hay más. No hay más. Voy a intentar. No sé. Es que yo ya... Yo ya me cruza la... Me frustra, tío. A mí ya me frustra. Y yo ya más no puedo hacer. Os prometo que lo llevo días intentando maquinar con ello. Y no hay manera, tío. No hay manera. No hay manera. Incluso tengo una capturadora. Me compré otra capturadora. Que ahora no va. O no lo sé configurar. O no sé qué demonios habrá. Esta no va tampoco. Y yo más no puedo hacer, tío. No me voy a comprar tres capturadoras. Si veo que funciona y tal, bien. Y si veo que no, tal. Pues dejaré de hacer directos y ya está. Porque lo que no voy a hacer tampoco es ponerme de mala leche, ¿sabéis? Yo más no puedo hacer. Yo más no puedo hacer. Incluso me compré una capturadora nueva para intentar hacerlos bien y no va. ¿Qué creéis? Es la mala suerte que tengo. No más no puedo hacer, tío. Imposible. Es que me pongo... Me frustra, tío. Me frustra y me pone de muy mala leche porque quiero que salga bien y no sale bien. Entonces, cuando las cosas no salen bien diez veces seguidas y llevo meses intentando hacer un streaming en condiciones. Y no soy capaz, tío. No soy capaz. No tengo... El resto de la gente parece que sí. Yo no sé qué pasa. Y primero la conexión. Ahora que va con lag cada vez. No sé, tío. Yo más no puedo hacer. De verdad. Voy a intentar unos días más. Y si no me gusta... Y si no veo que no me... Quedo contento con el resultado. Pues dejaré de hacerlos y ya está. Otra cosa mariposa. Es que me frustra, tío. Me pone muy mala hostia. Las cosas como son. Cuando te vuelcas en algo. Te vuelcas en algo. Tantísimo tiempo. Y ves que no avanza. Y que no avanzas. Es que no avanzo, tío. No. No lo sé. Y sí. Podría hacerlos en PC. Pero es que no me apetece hacerlos en PC. ¿Sabéis? A mí me gusta más jugar en consola. Y quiero hacerlo en consola. Pero yo no sé qué pasa que no puedo, tío. Bueno. Paso del tema. Paso del tema que me frustro y no me apetece. Vale. Estamos... Vale. Bien. Ahora hay que llevar... Lo que hay que llevar aquí a saco. Vale. Si vamos sedantes. Sí. 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 Buf. Es cierto, tío. Ahora salían todas estas guarradas. Gemas sangrientas, húmedas, atempadas. Vale. Vale. Bloque de sangre. Vale. Sí. Voy a decir que me voy a matar a bichos. Porque si no me frustro, tío. Si no me frustro y no es plan. ¿Sabéis? Vale. Podríamos ir. Mano. Vale. Bien. Vale. Vamos a encender esta. Venga. Vamos a dejar el tema. Vamos a dejar el tema. Vamos a dejar un poco el tema. Vale. Teníamos que ir parte izquierda. Teníamos que ir parte izquierda. Cuidadito. Bien. Vale. 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 Ahora recordad que esta parte es un poco... Complicadilla. Buah. Me están viendo, tío. No. No. Pero al sí. Ahí, ahí. Tú muérete. Eso. Tú muérete. Vale. Atrás. Bien. Vale. Vamos, tío. No fastidies, eh. ¡Aaah! Dios. Me están comiendo vivo, tío. Mira. Uf. Muero, 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 muero. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. ¿Cuántos bichos salieron de ese bicho, tío? ¿Cuántos bicharracos salieron de ese bicho? 1, 2, 3, 4 4, tío Violación contra la piedra Venga ya El problema es que ahora este tiene... ¿Me está viendo? Sí ¡Hombre! Pero cómo me... Vamos a ver, tío Vamos a ver Vamos Pero cómo me das de través de la piedra, colega Pero que me estás contando, tío Pero que se te va la flapa Pero que me das a través de la piedra Venga, muere, subnormal Paso de vosotros, tío Paso, paso, paso de vosotros completamente Así os lo digo Es que esto, es que esto es una ultra mega chetada Y sigue subiendo, tío Y sigue subiendo ¿Visteis eso? Sigue subiendo igual Vale, venga Por ahí a tomar por el saco Ya está, se acabó la tontería ya Hombre Se acabó Vale, paso de vosotros No, no, paso Paso de vosotros completamente De todos Del primero al último De todos De ti, del de la piedra Paso de vosotros Pero como si no hubiera mañana Y quiero abrir esto Abre, abre, abre Mira, tío Tirándome Ay, amigo Esto lo recuerdo Zona de arañacas, eh Sí, tío Las arañacas Esta parte es muy puñetera Vamos Papel ígneo Ahora se sincronizó todo Es según le pille Es que ya sabéis Vale Cuidado con la araña No, no Si esta araña Me puso las pilas bien Me puso las Me puso las pilas bien puestas Vamos Mira Me sigue dando aquí dentro ¿En serio? Que hay uno ahí Hay uno ahí Uno de esos Es uno de esos cerebros Saluda a la araña Esta me va a poner fina, tío Mira, mira, mira Me va a poner fina La araña Lo veo que me va Me va a matar, tío Me va a matar Mira, mira, mira Mira, mira, mira No, no, no Bien Qué bien Atrás 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 Bichos asquerosos Atrás Tío, que me viene Toda recua aquí, eh Bueno Y ahora se me junta Bueno La que me estoy Niando aquí yo solo, tío Vale Venga Atrás Vale Mirad lo que hay aquí, tío ¿Visteis lo que he traído aquí conmigo? Vale Vale, una menos Vamos, vamos, vamos Que puedo con todos Vale Bien Atrás Claro que sí, hombre Me cago en tu vida Vale Bien Bien Y ahora voy a por ti, hombre Voy a por ti No, no, no Ahora no huyas Ahora no huyas Claro que no Bien Estupendo Bueno Sufrimos Es que lo hicimos En plan Difícil Había Había normal Y difícil Y lo hicimos muy difícil Pasamos corriendo Y menos mal que mamá no pudo venir Que si llega Porque no pasa por la puerta Que si no Ay Es que si no Vamos Menos mal Ahora por de dónde Vinimos Es por aquí Sí Mira Pequeñas arañas Aquí era donde estaban Los enanitos Estos, eh Los enanos puñeteros Estos que tenían Muy mala leche También Hace una selfie Con la araña Vale Aquí arriba Esta zona Oigo Oigo pequeños pececitos Oigo pequeños pies Moverse Bien Venga ya Vale Sí Aquí no hay que confiarse Que había Que aquí había Uno enorme Aquí había Uno enorme Esto Donde nos lleva Vale Aquí había Aquí había Una lámpara Es cierto Uf Qué buena esta Vale, vale, vale Pues vamos a Vamos al sueño del cazador Te echas el replente Este de insectos Y no se te acercan Para estos A calderos Pequeños patitas Pequeños piececitos Sonando El chiflado Del sombrero Qué carreras Detrás de él Para eliminar Al boss Ese Este emotico No se parece A Richard Con el gorro Pues sí Me doy un aire Sí, sí Si hubieras El nuevo Assassin's Creed Pues voy a deciros Que Este me llama Mucho la atención Y sé que no es Lo más ideal Jugarlo Porque obviamente Es el último Pero es que me llama La atención mucho El que sea Ya sabéis En ese Londres Así rollo victoriano Y tal Y me llama Este sí que me gustaría Jugarlo La verdad Pero de verdad En Madrid Pasando calor Y Richard Con gorro de lana Estamos a 20 Que no sé qué De mayo Y aquí estamos A 9 grados Aquí estamos A 9 grados Vale Tenemos Pa uno Venga Ya que subimos Tanto Uno y otro Vamos Subimos Vitalidad Antes ¿No? Sí Pues ahora Vamos a subir Brío Tres malditos Puntos de Brío En serio Sí Sí El Syndicate Ese Ese Sí Me llama La atención Ese Me llama La atención Jugarlo La verdad Y mucho Conseguir objetos Estoy En paranoia Valeísimo Vamos a pillar Sedantes Vamos a pillar Unos sedantes Vamos a pillar Unos viales Y Vamos a pillar Unos Debené Unos Antídoto Sí Porque luego Más adelante Vamos a ir a zona Pues aquí en Sevilla 28 25 Comentáis por ahí Pues aquí a 9 grados The winter is coming De momento El invierno Aquí ya se está pasando Poquito a poco Aunque bueno Pegamos ahora Una marcha atrás Bastante interesante Vamos Para el ignio Sí Vamos a pillar 8 Y rayo Otros 8 Y Y esto Es que tengo aquí Un mogollón De lucidez Tío Que no la uso Para nada Sabéis Y no creo Que haya nada más Por aquí Esto lo tengo Todo La verdad es que Luego con el tema De lucidez Vale más bien Para poco Más bien Para nada Venga Ya que estamos aquí Vamos a Vamos a reparar El hacha del cazador Y reparar Fortalecer Vale Bueno Ya está a nivel 8 Ya la A nivel 8 Ya la Esta ¿Eh? Sí Hay que Mirar luego Más tarde Las runas Y por cierto ¿Qué runas? Hablando de runas Tengo alguna runa Odadia Viales Taque Visteral Daño Arcano Frenesí Vamos Podríamos profundo Por ejemplo ¿Eh? Brío Todo el daño Puntos máximos Brío Vamos a quitar esta Y vamos a poner Doña Arcano Frenesí Vamos a llevar Mar profundo Vamos a poner Mar profundo Vale Y Vamos a Galería de Mergo base Sí Usa la La guadaña Tengo que usarla Tengo que usarla Sí, sí Va bien Tengo que también Meter las runas Que seguramente Encontré alguna runa Por ahí todavía Bastante más chula De la que llena puesta De la que tiene puesta Y tengo que Y tengo que mirarlas Tengo que mirarlas Que tengo Y no me decís nada Estoy aquí encorvado Completamente Estoy aquí así No me decís nada Así Posición Vale Bien, arriba Te faltó la quest De la cuervo Nada, me da igual Yo ahora simplemente Ese tipo de quest Y eso Hombre, si la paso Guay Pero no penséis Que me Quiero decir Tampoco vengo A hacerme El juego entero Me molaría Hacer los Mi intención Es hacerme Los bosses Que pueda Y quiero acabar Con el tema De los tres cordones Umbilicanes El resto Si no me lo hago Me da igual Muy cuidadito Que son un porrón Estos Estos son un porronaco Eso Lucecita ¿Visteis? Vale Estos tienen pinta de Eh, que no hacemos nada Y tal Pero luego te soplan Una Viaje Y te snookan ¿Hola? Píldora de sangre de bestia Peleí con Jack No, no Todavía no peleé con ella Con Amigdala ¿Era? Sí Amigdala No, no Todavía no peleé con ella Vale Aquí hay otro Perfecto ¿Cómo aguantan ¿Cómo aguantan? ¿Cómo se nota Tío? ¿Cómo aguantan? Uff Pensé que me caía Richard ¿Para cuándo Regreso a Rapture? Bueno A lo mejor Para No sé Igual el año que viene Me da por jugarlo otra vez Tengo ganas Tengo ganas Tengo Del Bioshock 1 Que recuerda Parece que fue hace 10.000 años Richard hace un blog Sobre hacerse un buen café Yo no sé hacerme un buen café Yo sé hacerme café El mío A lo mejor es bastante chusquero Pero joder Que a mí me encanta Vale ¿Dónde ibas, amiguetes? No, tío Vaya chuleo Vaya chuleo No, me mentira Me mentira Vaya chuleo Pff Mira que tollina Me pegó subiendo, tío Pero, tío Vaya, jefe ¿Visteis eso como cuando ¿Visteis eso cuando Golpeas Lo tiras al suelo Y le quieres dar Y le atraviesas Y no haces nada No da impacto No hace daño ¿Te has leído las novelas de Metro? No No, no, no las he leído Pero me hablaron Vosotros me hablasteis muy bien de ellas Como por ejemplo Con Con las de Geralt El amigo Geralt de Rivia Ahora mismo estoy más perdido Que todas las cosas, tío No me entero Mira que jodido Picho Trash Trash Vale Bien Es que encima No ves Hasta que tienes un pie puesto Hasta que Mira, mira, mira Es un porrón Ah, estos son los de las Vale No, tío No, 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 no 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 No, suéltate Suéltate Pero Buen hombre No, no, no Tío Uf Uf Estaba clarísimo Estaba clarísimo Estaba clarísimo Automático Me matan Me matan Agua Me matan Agua Tengo que llamar Ahora Si me habláis Del ítem Para Si me habláis Del ítem Ese que se necesita Para Para El cáliz Y tal Del bicho de abajo Ya tengo uno Me parece No sé si son necesarios más El del ascensor de aquí De esta sala Que baja Y leí por ahí Que comentabais uno Que había Como una especie de runa O algo así Vale Bien Cabeza corcho Estos Mira como te meten En la cabeza A ver Es que yo también Es que yo también Yo cuando lo terminé No usé guía Ni usé nada No mire nada Ni nada en absoluto Lo único que Luego cuando terminé Me enteré De lo del final De los cordones umbilicales Que al parecer es el Bueno A ver Si alguien Spoiler horrible Si alguien no lo juega Lo quiero jugar Que se tape los oídos Ahora mismo Vale Le doy tres segundos Uno Dos Tres El tema De los cordones umbilicales Para sacar el final En principio Bueno Pero fue Lo único Que Lo único Que mire El resto No Bien Ahí 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 sí Ahí tienes que estar En el suelo Maldito Ah Te da una runa Si haces un gesto Ya ves Y como Y como Sabéis eso Es que yo Me parece flipante Tío Como Quien saca esas historias No Si hombre Empujese Colega Quien Quien saca esas movidas Tío Si haces esto Te da esto Es que a mi me parece Mira 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 Aquí El colega Dame mis ecos De sangre Subnormal Vale Mira Mira tío Es que no para Es que Impactas con él De verdad De verdad Tío De verdad De verdad De verdad Ir a tomar por sac Hombre Uff Pensé que me caía abajo Tío Todavía Ahora te das la ¿Qué? ¿Qué miras? Atrás A ver si tienes Algún colega Bien ¿Este por dónde Se coge? Por aquí Uff Miedo 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 Elixir De plomo Vale Y esta nos lleva ¿A dónde? Arriba Ah y tienes que hacerlo Como 10 minutos El gesto Para canalizar Para la runa ¿En serio? 10 minutos Dice Alexito Richard Por fin Puedo verte en directo Pues un gustazo Tenedlo por aquí Alexito Richard Agregame en Steam Que hace dos meses Que te envié La solucidad Lo siento Gente De verdad Pero es que soy muy dejado De verdad Vale Lo intentaré De verdad Intentaré acertarlos a todos Pero es que soy muy dejado Por esos rollos De verdad Lo siento Os pido disculpas Esta parte molaba mucho Tío Aquí era donde estaban Los pajarotos Estos Me quedo corto Siempre Me quedo siempre Siempre corto Tío Bien Bien Uf Ahí comieron guay Comieron guay Sí señor Coge un ladrillo Si hubiera Si hubiera Composición De coger un ladrillo Os juro Por la virgen Santa Que lo cogía Pero no puedo No existe Esa opción Muérete Hombre Bicharraco Asqueroso ¿Qué tienes aquí? Gema sangrienta Húmeda Temperada Vale Dan asco Los albatros Los pajarotos Los pájaro Perro Perro Pájaro Los Mira 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 Están ellos Ahí como Sabes No hacemos nada Y tal Acércate a nosotros Somos unos seres Asquerosos Mita pájaro Mita perro Pero claro Luego Pasa lo que pasa Bien Aquí ya son perros Normales No No son perros Normales Bien Estos ahora son perros Con cabeza de pájaro Tío Que locurón Tío El diseño es Completamente Enfermizo Eh Esa es la palabra Enfermizo Entre los dos vídeos Diarios y el directo De Richard Veo más De rigor Veo más a Richard Que a mi novia Dice Niterix Muchas gracias Tía Muchas gracias Agradece el apoyo De verdad Se agradece el apoyo De todos Y Oye Sé que el tiempo Es muy valioso Y es un gustazo Teneros aquí Vamos Es un auténtico gustazo Y os lo agradezco Os lo agradezco Muchísimo a todos Por supuesto Bueno El niño Tío Parte mal rollista Esta Joder Que salas Tío Vale Era aquí cerquita Ya ¿No? Bien Tienes nuestras plegarias No No abandonaremos el sueño Nadie puede atraparnos Ahora Nadie puede detenernos Bueno Venga A ver jefe Vamos 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 ¿Dónde estás? ¿Subnormal? Paso de tu rollo Paso de tu rollo Bicharraco Aquí estás Vamos Vamos Uff Si te pillo Tío Te parto las piernas Vale Vamos a recuperar un poco Venga va Hacemos la misma línea Me cago en tu vida Me cago en tu vida Nada tío No 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 Tenemos que acercarnos más 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 Creo que se paraba En un momento Tío Para que le dieras Algo así ¿Era? Hostia Es que canea un huevaco ¿Eh? Wow Vaya quiebro Que me hizo Chaval Ah Llegamos a esta sala Vale Vale Llegamos a esta sala Es cierto No hombre No cambies No cambies No cambies Bien Bien Hostia Bicho Pírate Tío En serio Pírate Bicho Pírate Vamos Ataca Vale Y ahora se va ¿No? Se va ¿Qué daño hacen Estos bichos Eh tío Esta es la escalera Por aquí fue antes Tiene que ser Otra zona Tío La zona de la izquierda Si Era por aquí Si, si, si Creo que se bajaba Si Venga Ya que estamos Bloque de piedra Uff Vamos Ahora era aquí abajo ¿No? Si Si, creo que cambiamos De zona Con él Hostia Tío Eso es ser Muy hijo De puta Tío Venga Va 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 Vale Me parece No tío Pues no era aquí Colega Pues entonces No había que bajar Lo que pasa es que había una parte Que era como diferente Tío Pufa Que pasa que no recuerdo Por donde era Tío Encima nos gastamos aquí Joder Por aquí No Esta es la misma parte Tío Donde maldita seaste Este pavo Tío Si lo peor de todo Tío Es que coño Tío Pero si ya lo acabé una vez Y acabé con él Y ahora no me acuerdo Donde es En serio Aquí es de donde Vinimos Joder Macho Y aquí Volvemos a salir Tío Arriba Uff Vale que me estoy Leando yo aquí Me estoy montando Yo una película Aquí Hombre Por fin di contigo Subnormal Menos mal Madre tío Andamos aquí Hijo de perra Vaya grande Que está hecho El colega Tío Pues no Ahora aquí Pegó un viaje Y se teletransportó A saber dónde Se arreglaste Este está como Una jodida cabra Se le va la pinza ¿Estás aquí abajo Muchacho? Uff Hostia Si te pillo Buah Te snuco Uff Que daño Tío Hacen estos Madre tío Que daño Hacen tío Es vastísimo El daño Que hace esta peña Luego la derecha Tío Que dices Tío Estás fatal De lo tuyo Estás aquí Uff Bien 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 Perfecto No tío Hostia Que hijo de puta Tío Hostia Que hijo de puta Hostia Tío Se ataque Tío Acabo de quedar Loquísimo Tío Me bajó La barra Entera Chaval Brutal Tío Brutal Buf Me acabo de quedar Buf Loquísimo Tío Loquísimo Tío Lo que me acaba De hacer Chaval Acabo de flipar En colores Tío Me bajó La barra Entera De un solo Ataque Chaval Vaya Pasada Tío Vaya Pasada Tío Joder Vaya Como me puso El amigo Chaval Me puso Me puso la cara Como un pan Tío Madre Que lo parió Madre Que lo parió Hostia Sigo flipando Tío No voy a llegar No voy a llegar Por la sencilla razón De que Bueno Esos de arriba Pasan de mi Porque ahora Tengo que llamar Al ascensor No hombre No 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 empecemos Va Venga Va Va Tranquilamente Vamos a empezar Otra vez Me vienen Todos Tío Estoy haciendo Lo que nunca Se tiene que hacer Tío Estoy haciendo Lo que nunca Se tiene que hacer Que es ir rápido Tío Venga va Va Venga va Tranquilidad Poco a poco Estoy haciendo Lo que nunca Se tiene que hacer Que en este tipo De juegos Tío Bueno En este juego Exigualmente Que es rápido Querer ir con prisas Y querer ir rápido Y querer hacerlo rápido Y eso Acaba mal Tío Acaba mal Bien Venga amigo Vamos a llevarnos bien Hombre Tú y yo Joder Vamos a llevarnos bien Hombre Que tú y yo Nos llevamos mal Ya empezamos mal Nuestra relación Tío Y No ¿Sabes? Ya empezamos mal Nuestra relación Es que tienes muy mala Hostia Tío Vale Venga va Ahí Así me gusta Poco a poco Ahora Hay un par de colegas Aquí Vale Este Este Que me quiere tirar Abajo Tío Ahora está El que hay aquí Detrás Oigo tus pequeños Piecesitos Golpear el suelo Vale Venga Ahora tú Vale Y Y tú y yo ¿Qué? Volvemos a lo de siempre Volvemos a llevarnos mal Bien Vale Va Visteis Bien Venga va Vale Vale Ya está 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 Venga Vamos a llamar aquí A quien tengamos que llamar Falete Isback Richardianos Joder Que mal suena Tío Richard Más pisto Muerte segura Es que Me mola tirarme al pisto Tío Es que si no me tiro al pisto No soy yo Biches Me mola tirarme al pisto Habrá cosa más guay Que tirarse al pisto Trash Mira tío Vienen 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 ahora todos juntos Vienen en comuna Tío Vale Vale Te doy paso Tío Te doy paso Que estás ahí lejos Vale Mira como se oye Como fuera un perrillo Eh Pues a tope de puto pago Una que te mate 50.000 veces Claro Hombre No hay fallo No hay fallo Y si me matan 50.001 Pues a la 50.002 No hay más No hay más Hay que ir así Ese es el espíritu Bueno Pero que no sean 50.000 Vale Que sea Vamos a dejarlos en 10 Te lo vas a cargar Hombre Eso espero Porque si no Si no malo Venga Vamos detrás de él A ver Micolash ¿Dónde estás? Al lado Vale Aquí estás Te veo Te veo Te veo Ah Ahora ya que es directamente pisto ¿No? Aquí tú ya directamente pisto Tú ya pasando mucho del rollo ¿No? Hombre Podríamos ir a por estos Por ejemplo Primero Vamos Vamos Pero que eres un montón de mierda seca Tío Pero como das tanta caña Chaval Gracias Si eres un bicharraco muerto Tío ¿Qué? ¿Micolash? Venga Venga Tú y yo nos llevamos bien ahora Venga va Vamos a Llevarnos de aquella manera Venga va Vamos 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 Micolash Quiero tu gorro Quiero tu gorro Quiero tu Tu sombrero Maceta Tío Quiero tu sombrero Maceta El sombrero Maceta No Eso la esperaba La esperaba Pero como soy un idiota Hombre No creo Vale Bien Y ahora ¿Verdad? Menudo subnormal Mira Micolash Eres un pesado Eres muy pesado No sé que te fumas Aquí en el castillo Tío Pero te pones Hasta la maldita taba No 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 Pero bueno Aquí Jackie Chan Tío Pero Aquí el puto Jackie Chan Este ¿Qué tío? Venga ya Venga ya Gracias Gracias tío De verdad Gracias Te lo prometo Gracias De verdad Lo dejo ahí tío Gracias Gracias De verdad Hostia A mi Colash Se le va la pinza Tío Lo que no está escrito Chaval Venga Venga tío Vamos a ver Mira que no hay sitio Ahora estás aquí Vas por aquí Te vas Te caes abajo No te doy Porque no te doy Ahora te metes Ahí Vale Paso de tu maldito rollo Tengo que subir Tengo que subir Y tengo que ir Más arriba Más arriba Vale Bien Hostia tío Pero vamos a ver Colega Pero vamos a ver Tío Pero que tengo Me mata De un puto toque Tío Hostia Es increíble Toda la maldita barra Tío Pero de un toque Hostia tío Es que es muy heavy Tío Bastísimo Tío Bastísimo Bastísimo Tío Increíble Tío Tengo que Tengo que Atender a las plegarias Tío Porque es que es Tocarte Venga pa Paciencia 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 No hay otra tío Hostia No No Se nota Se nota Se nota Mogollón Tío El rollo De la dificultad Tío Uff Se nota Se nota Lo que no está escrito Tío Se nota muchísimo Joder Si este pavo En la primera vuelta Era un mierda Era un tío mierder Sabéis Era un tío mierder Y aquí ahora Hostia Es que parece Puto lo vez No tío Sabes Que es que Te parece a Thor Que es un tío Con un maldito Fregadero en la cabeza Sabéis Joder Tío Carajaula Es que Uff No, no, no Ahora hablando en serio Se nota Se nota La dificultad Se nota En todos Se nota en todos Pero Elegantemente Es lo que hay Oye Esto Es más difícil Que la historia Principal Entonces nadie dijo Que fuera fácil ¿Sabes? Lo que hay Y si me mata 10 Pues me mata 10 Y si me mata 15 Me mata 15 ¿Qué voy a hacer? Y si este Me quiere meter Un cabezazo En la barriga Pues me mete Un cabezazo En la barriga El hombre Nicolás El hombre Fregadero Tío El hombre Fregadero Fregaderoman Bien Eh Cáete 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 Hombre Gracias Vale No Bueno Vale Bien Tenía que haber matado El pequeño Primero Tío Porque ahora No cambies Hombre Pero como me coges ¿Cómo odio ese maldito sonidito De los De los piececitos en el suelo Tío Bueno Venga va Gemas Me da un montón de gemas Va Este juego Este juego Puede estar basado En el pequeño Nicolás Que se yo Tío Pero Bueno Venga Pasa la próxima Yo pensé Que la primera vez que me mató Digo va Estaba muy cerca De la movida Digo me mataría por eso Pero no 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 Me mató Porque me dio Un rayito de esos Tío Una bombita De esas Bombitas Venga Esto sí que podemos pasar De ellos Esto sí que podemos pasar De ellos Vamos Venga Va Va Esta vez hay que conseguirlo Venga Vamos Esta vez hay que conseguirlo Venga gente Tranquilidad Ahora se hace más cortito Porque ya no nos da la vuelta ¿No? Va directamente Mira pues ahora el jodido Sí que nos da la vuelta Porque le da la gana a él Cago en tu vida Venga Ven pa' acá Desgraciado La tollina Que se comió el amigo Vale Déjale correr un poco Bueno Pues ahora nos da aquí 40 vueltas Uff No hombre No te cojas ahí Hombre Que vamos ya Bien Hombre Menos mal Menos mal Porque yo ya no sabía que hacer Digo yo Este Se le fue la pinza Joder Que traidor eres Nicolás Hijo mío Es un maldito traidor Vale Venga ahora tú y yo ya Venga va Vamos Vale Recula Vale Venga va Hombre Venga va Que hay que terminar el Hoy hay que terminar el capítulo de hoy Quitándole el gorro Este es un normal No Claro Cuando yo se pasó atrás Estaba clarísimo Tío Dame espacio Dame Y ataca Vale Bien Venga hombre Va 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 Vale Vale Aquí se abre esto Subimos Con cuidadito Bien Venga va Vale Vale Va 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 Ahora estás aquí Y te vas aquí a la izquierda Bajo contigo Y Obviamente No te doy Vale Te doy un poco Poca cosa Ahora me voy aquí Paso de tu rollo No tío No No Joder Brutal tío Hostia Como se me está Como se me está Atragantando esta parte Se me está Atragantando Muy bestiamente Es que encima No es que sea Atragante Es que Tenemos que pegarnos Una pateada Cada vez que llegamos Allí Es que nos tiramos Diez minutos Para llegar Porque si me dicen Si una parte Es una parte Relativamente cerca Es que nos tenemos Que comer toda esta parte Matar toda esta parte De enemigos Toda esta planta De enemigos Y llegar hasta allí Para que luego Te coja un maldito esqueleto Y te funda Pero es que te funde Pero es lo que hay Y tienes que matar A todos estos antes Por la sencilla razón De que si no Vale Porque si no Te sigue toda la tropa Hay que tener Un poco de paciencia Gente Hay que tener Hay que tener Un poco de paciencia No hay más Vale Vale Bien Venga va Vale Ahora viene aquí Navajita platea Que verás Que risa con él Navajita platea Aquí es paciencia Paciencia Claro No hay más Hay que Hay que tranquis Hombre Hay que Cuanto más quieras correr Y más en estos juegos Cuanto más quieras correr Y más nervioso te pongas Y más Peor 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 Hombre Te da esa Mala leche En el momento Pero bueno Venga ya No empujes Tío No No huyas Vale Vale Que huye Que huye Que el tío se va Se va Dice que pasa Nuestro rollo Vale Mira tío Disparándome aquí Venid Ven 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 Guapo 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 Ven 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 Uff Mira Traspasando los objetos Mira Ven 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 aquí Ven Nosotros disparando flechas Desde venidor Mira Aquí Aquí Eso 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 Ven Aquí Tú y yo Hombre Bien Vale Ya está Y es que luego Estos desgracios No dan nada Mientras no estoy De un siroco De cabreo Y tiras La ventana Por la consola Vamos bien No 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 me pasa eso No No soy yo de tirar consolas Ni de romper mandos Ni de nada Que van a solute Hombre Me cabreo Porque bueno Todos nos cabreamos Hombre Estos juegos son así No 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 Pero es que Es que Te la lían Te la lían En nada Uno Dos Vale Bien amigos Ese es el espíritu Morir Que bien lo estáis pasando Lo estáis pasando Os estáis partiendo Os estáis partiendo el culo Aquí De una manera Eso es bueno Eso es bueno Partirse el culo es bueno Reírse Claro que sí Venga Esta parte vamos a pasar de ella Vamos a pasar de los pajarotos Perri pájaros Pájaros Perros Perro pájaros Perro pájaro Sí Perro pájaro Suena mejor Perro pájaro Suena mejor Y el niñaco Otra vez Va Venga Va Va Paciencia Un poco de paciencia Llévame pronto Anda Pequeño Nicolás Hijo mío Arriba Y Me lleva abajo Me lleva aquí Paso de darte Te lo juro Paso de darte Paso de darte Mogollón Solo quiero que me lleves Llevame 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 a tu sitio mágico A tu lugar de magia e ilusión Venga tío Lleva ya Hombre Llévame ya Bueno Pues nada Que no quiere Hasta un rinconcito del amor Nicolás El jovencito Nicolás El pequeño Nicolás Mira Ahora se cansa Venga anda Ni te doy Paso de tu rollo Llévame tío Ah que ahora Le da la risa El pavo tío Bueno tío ¿Y esto? Hostia Eres un casino Eh Nicolás Mira tío Que lo adelanto Que lo adelanto Tío Que lo adelanto Hostia Que iba y se Que hijo de perra Iba y no se metió Chaval Venga hombre Por pesado Por pesado Y cansino Que tío Más pesado Chaval Que tío Más pesado De verdad Es que Hombre Bien 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 Ah tío Uf Vale Venga va Márete ya Hombre Gracias No El papel radio Lo voy a dejarlo Para luego Ahora es Relativamente fácil Bien Bucaque tío Vale Vale Va Venga va Venga va Va Ahora estaban aquí Estos dos El pequeño Risenior Y el otro ¿No? Vale Estaban aquí Pasábamos de ellos Bien Me estoy haciendo PIS tío En serio Me estoy haciendo PIS Sé que no es el buen Momento para decirlo Pero Pero es así Se mete aquí a la izquierda Ay que hijo de perra Tío Y este Donde estaba Ahora tío Este estaba Aquí Si Salía en este espejo Y no podíamos darle Vale Hombre Mira mis Déjame salir Tío Me cago en tu vida Déjame salir Déjame salir De aquí Era Subir Sí Vale 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 Venga tío Venga Venga ya Venga ya De verdad tío Es increíble Último intento Último intento Y si no paso Y si no paso Último intento Y si no paso La última La última Y si no Para mañana tío Yo ya Estoy bloqueadísimo No claro Como para no me arme Llevo bebiendo aquí Agua El problema El problema que tiene ese ataque Es que Es completamente aleatorio En el sentido de Como te toque una bola Estás muerto Y en la primera partida No era así En la primera partida Te quitaba vida Pero no te mataba Aquí te mata Nada más que te toca No hay más Es que estás muerto Tío Nada más que te toca Una de esas bolitas de la expresión Te toca Te toca y estás muerto No hay más No hay más No hay más Es que tampoco sé Si se podrá A lo mejor Si se podrá Si se podrá cortar Ese ataque tío De alguna manera No sé No sé No sé Bueno vamos a intentarlo otra vez Y si no Para mañana Sabéis lo que os digo Que llevamos Casi dos horas aquí Y ya tuve Mi ración diaria De De partirme las piernas No no Tírate atrás tío Tírate atrás Déjate de rayos Es que les das tío Luego todavía levantan Levantan la cadena Para fundirte tío Es que es ese Es ese ataque tío Es ese ataque Y no sé si habrá alguna manera De Interrumpirlo A ver si el que concentra Y echa los rayos tío No sé Podría hacer uno cargado tío Pero es que si hago un ataque cargado ahí Como No tengo margen de error Como tarde Un segundo más De lo que tengo que cargar Ahora estoy muerto Mira este tío Atravesando objetos Y atravesando de todo No No muévete Pero tío Pero tío Pero tío Pero tío Es que estoy maquinando tío Estoy maquinando En la cabeza tío Es ataque tío Es ataque Tiene que poder parárselo De alguna manera tío Vamos a ver Venga va Venga va Va Paciencia 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 Bueno Bueno Nicolás Hijo mío Venga hombre Déjame ir contento para la cama Déjame ir contento para la cama Se te ve bloqueadísimo No No es bloqueadísimo Simplemente que me estoy maquinando la cabeza Quiero Sabéis Estoy aquí dándole vueltas Por ejemplo Ahora esta última vez que me mataron En parte fue culpa mía Porque me eché alante tío En vez de girar hacia En vez de girar hacia A los laterales Pues simplemente Me tiré hacia delante Y ahí fue muchísima cagada Porque me la Vamos Me la comí yo Con todo el equipo Venga va muchacho Vamos 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 Vale ¿Te metes ya para allá? Si Buen chico Buen chico Buen chico Buen chico Buen chico Venga Una a la espalda ahí para empezar Venga va Tranquilamente hombre Sin prisa Sin prisa Sin prisa Sin prisa Sin prisa Sin prisa Que jodido El maldito bicharraco Este Vale Y ahora venga Tuyo Venga va Ahora me muevo Vale Y me muevo Bien Venga Y si no lo que pasamos hoy Lo pasamos mañana Hombre Mañana Cuando esté más fresco Vale Bien Uf Te la equilibre ahí Tío Está rinconadísimo Estos brazos pulpo Tío Esta parte Esta parte por lo menos Ya la tenemos un poco Ya la tenemos pilotada Ya la conocemos al dedillo Vale Venga va 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 Gente Venga hombre Y lo dicho Si no es para hoy Para mañana Mañana le partimos las piernas A este Nicolás Como está mandado El pequeño Nicolás Tío Pero vamos a ver Me da del pecho En el peito Me da tío Vale Te metes a la izquierda ya No Te metes aquí Vale Pues nada Pues si te metes aquí Es aquí Bajamos Total no puedo darte O sea que paso de tu rollo Ahora Esto aquí Paso aquí Paso aquí de ti Me tiro arriba Paso de ti Subo por aquí Subo Bien Subo por aquí Vamos a ver si podemos bloquearle Voy a hacer una prueba Una Una maldita prueba Vamos a ver Si podemos Vamos a ver Esto es una prueba Si me mata Me da igual No 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 El dispararme No vale Vale Venga Venga tío Venga Joder Se acabó por hoy Se acabó Por hoy se acabó Lo dejo Hoy ya no saco más en claro Aquí Hoy ya no saco más en claro Aquí Vamos a dejarlo ya por hoy Que hoy ya la verdad fue Llevamos aquí como dos horas Llevo como una hora y pico En serio Dándole a este Desgraciado Y no hay manera Y la verdad es que es una pasada Esta Es una pasada Es El nivel de dificultad Se nota muchísimo Y llega un momento claro Que te bloqueas Que te bloqueas Y Lo dicho Llevo como una hora Aquí dándole Intentando Intentando Darle Pero no hay manera Mañana a ver cuando estemos un poco más fresquitos Que estamos ya un poco más Un poco más tal Porque eso ya sabes Va Va apretando Va Machacando Va machacando la moral Va machacando la moral Pero bueno El Obviamente el juego es así No hay más El juego es así Hay que asumirlo así Y nadie dijo que fuera fácil O sea que un poquito De paciencia Mañana estoy seguro Que Yo aquí con el mando Y vosotros ahí animando Y pasando un buen rato Pues podremos con ellos O sea que Lo dicho De verdad Muchas gracias Por pasar cada Ya sabéis Cada día Pues estas Dos horas aquí También quiero pediros un poco disculpas A todos los que estuvisteis ahí Sobre todo al principio Con la parte de este No que me puse un poco mala leche Pero vamos Se me cruzó un poco cable Con el tema este De los streamings Es que Estoy poniendo mucho Para que esto funcione Y cuando no sale bien Pues me frustra un pelín ¿Sabéis? Soy persona Soy humano Como todo el mundo Y tampoco me gusta Que veáis esa parte de mí O no verla Pero no me gusta Tampoco Dar a una imagen negativa ¿Sabéis? Estamos aquí Para pasarlo bien Y punto Sé que si tal Os pido disculpas De acuerdo Os prometo Que no volverá a pasar Y lo dicho Mañana al pequeño Micolás Le vamos a canear El lomo Pero bien caneado ¿Vale? Y muchas gracias Muchas gracias Por estar ahí Cada noche Y un placer Y un gustazo De verdad Muy agradable Estas dos horas diarias Aquí Cada noche Con todos vosotros Y no nos rompo más tiempo Que son casi las 12 Mañana tendréis que currar Mañana tendréis clase Y tendréis otras cosas Que hacer más Que verme a mí ¿Vale? Pues lo dicho Muchas gracias a todos Cuidaos Paz